A partir de este momento nos conectamos para compartir un mismo sentimiento, una misma pasión por nuestro club, el municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur, 60 minutos cargados de mucha información, esto es Conexión Guerrera, bienvenidos. ¿Cuál es tu equipo Pérez? ¿Cuál es tu equipo Pérez? ¿Cuál es tu equipo Pérez? Pérez Celedón. Con la orla, Pérez Celedón, la orla, mano arriba, con la orla, con tu equipo, con la orla. Municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur. Municipal Pérez Celedón, los guerreros del sur. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Conexión Guerrera. Hoy en edición especial, debido a la reprogramación, con todo lo sucedido el día de ayer también, pasamos nuestro programa Conexión Guerrera, hoy viernes 6 de octubre, a partir de este momento y durante los próximos 60 minutos vamos a escuchar y ver lo más relevante que sucede en nuestro club, el municipal Pérez Celedón. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos escuchan a través de 88.1 FM, también en internet en radiopz.com y en nuestra transmisión en Facebook Live. Ahí saludos a todos los que están conectados en nuestra transmisión en este momento. Saludamos también a nuestro compañero Esteban Bonilla en el control principal y disculpamos a nuestra compañera Karen Jiménez, que el día de hoy no se puede hacer presente a nuestro programa. Hoy tenemos muchísima información, tenemos invitados especiales acá en la cabina de Conexión Guerrera, pero bueno, vamos a iniciar de inmediato con las informaciones que tenemos preparadas para todos ustedes. Y es que, bueno, en las últimas horas, como es sabido, nuestro país fue azotado por la influencia de la tormenta NEIT, generando gran afectación por tal razón. Y de manera oficial, el consejo director de la UNAFUT acordó suspender la jornada número 13 del torneo de apertura 2017, esto a nivel de completo. La cual se reprograma para el próximo miércoles 11 de octubre del 2017 a las 8 de la noche, en caso de contar con la licencia para realizar partidos nocturnos. Y caso contrario, pues bueno, sería a las 3 de la tarde. Lo anterior, debido a la declaratoria de alerta roja por parte de la Comisión Nacional de Emergencias en las comunidades del Pacífico Central, Pacífico Sur, Pacífico Norte y Valle Central, y también mediante el decreto ejecutivo de azueto para el día de ayer y hoy, viernes 6, para el sector público, por las intensas lluvias y las afectaciones en todo el país. Además, la afectación en diferentes rutas donde deben transitar los clubes afiliados para presentarse a los partidos en esta jornada. Y además, que la fuerza pública estará atendiendo los casos de emergencia en zonas afectadas. Por esta razón, entonces, repetimos la jornada número 13 de este fin de semana, donde el Municipal Pérez de Ledón debía visitar al Deportivo Zapriza. Se traslada para miércoles, el miércoles 11 de octubre, a las 8 de la noche, allá en el Estadio Ricardo Zapriza Aymar. Así es, entonces, el próximo miércoles quedará reprogramada esta jornada número 13 del Torneo de Apertura 2017. Y bueno, enviamos el abrazo y el saludo cordial y solidario para todos los pueblos y lugares también que se han visto afectados. El Municipal Pérez de Ledón se une a esta solidaridad con el pueblo costarricense. Enviamos la mayor de las fuerzas, de verdad, para todos los que están pasando momentos muy, muy difíciles ante esta situación de la tormenta tropical MED. Pero bueno, por su parte, también la jornada número 10 de las fuerzas básicas se suspende por completo en todas sus categorías y se acuerda reprogramar para el fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de octubre del 2017. Por tanto, las siguientes fechas del calendario se irán corriendo una semana y ahora nuestras fuerzas básicas se enfrentarán la jornada 10 y el rival de turno será la Liga Deportiva Alajuelense y las categorías prospectos recordemos que en esta ocasión jugarán en casa y las categorías élites lo harán de visita. Veamos la programación que será la siguiente. Las categorías prospectos ante Liga Deportiva Alajuelense. Entonces, la 2007 estará jugando, si todo está bien, en la cancha de La Palma el sábado 14 de octubre a las 10 de la mañana. La categoría 2006 lo hará ese día también a las 11 y 30 en el mismo lugar. La categoría 2005 estará jugando entonces el domingo 15 de octubre a las 10 de la mañana en el Estadio Municipal de Pérez Celedón y la 2004 también en el Estadio de Pérez a las 11 y 30 de la mañana. Por su parte, la categoría U20, el alto rendimiento, estará jugando en el centro del alto rendimiento de la Liga Deportiva Alajuelense, allá en Turrúcares de la Juela. El viernes 13 de octubre a las 10 de la mañana. La categoría U15, de igual manera en Turrúcares, el sábado 14 a las 10 de la mañana. La categoría U17 lo hará en este mismo lugar también el sábado 14, pero a las 12 mediodía. Esa es la programación que hay de momento. Bueno, la que estaba programada para este fin de semana se traslada para este fin de semana del 13, 14 y 15 de octubre, la jornada 10 de nuestras Ligas Menores. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live y también a través de 88.1 FM nuestro programa de hoy en retransmisión, en reprogramación especial de Conexión Guerrera. Vamos a hablar de inmediato ahora también, o a pasar, a pesar de los acontecimientos de los últimos días, los guerreros del sur, pues bueno, siguen entrenando y preparándose fuertemente para enfrentar al Deportivo Zapriza el próximo miércoles 11, como lo mencionamos, a las 8 de la noche. Los dirigidos por el profesor José Yacone saben lo complicado que será jugar cuatro partidos seguidos en condición de visita y aún más con la suspensión de la jornada número 13, ya que el tiempo de recuperación y preparación entre el partido de Zapriza, que será ese miércoles, y el partido de Grecia, que será el próximo domingo, también 15 se acorta y deberán doblegar esfuerzos. Pese a ello, la única consigna es ir a sacar los tres puntos y marcar un respeto en esta segunda vuelta del torneo para seguir en los puestos de clasificación. De igual manera, entonces, como ustedes lo ven, nuestro equipo se mantiene entrenando de igual manera, solo el día de ayer, pues hicieron algunos trabajos de gimnasio, esto pues debido a las condiciones climatológicas que impedían desarrollarse como tal un entrenamiento normal, pero ya hoy estuvieron de vuelta a los muchachos y están con todo preparándose fuertemente para el partido del próximo miércoles a las 8 de la noche ante el Deportivo Zapriza. Bueno, vamos a pasar a otra de nuestras notas que tenemos preparadas para el día de hoy, también es que el Centro Educativo Bilingüe BMS School organizó la primera edición de un torneo recreativo estudiantil en sus instalaciones y contó con la participación de varias escuelas y colegios del circuito. A continuación, veamos la siguiente nota acá en Conexión Guerrero. El Centro Educativo BMS School organizó la primera edición de un torneo recreativo estudiantil en sus instalaciones y contó con la participación de varias escuelas y colegios del circuito. En total, 12 equipos en masculino y femenino. El torneo involucró el baloncesto y el fútbol sala como sus principales disciplinas deportivas para esta edición, en la cual buscan promover en los niños y jóvenes el deporte y la salud. Claro que sí, esta es la primera edición que estamos teniendo aquí un torneo de baloncesto y fútbol sala, muy motivados, muy contentos porque tenemos niños en edades incluso preescolar participando de nuestra institución y otras instituciones de diferentes circuitos y nos llena de mucha satisfacción contar con estudiantes de niveles tan pequeños siendo partícipes de un torneo meramente participativo donde vayan adquiriendo pues destrezas, conocimiento, experiencia, que aprendan a perder, que aprendan a ganar, es parte de la vida y para nosotros es maravilloso contar con tantas escuelas que nos han visitado, también academias, así que la invitación para futuros torneos que podamos lograr en conjunto de diferentes disciplinas, ¿verdad? Estamos trabajando en otras disciplinas también y con gusto estaremos invitando a las personas que estén interesadas en participar. La ilusión ha sido grande en estos niños y la preparación física y mental fue clave por medio de sus profesores y organizadores. Los chicos han venido muy ilusionados, cada día se han preparado de la forma que hemos requerido, ¿verdad? Y día con día, en las clases, lunes a lunes, los chicos entrenan bien, se preparan bien, la parte que ellos más reciente, ¿verdad? Que es la parte motivacional. Y se les ha venido motivando, se les ha venido incentivando para que el día de hoy ya se les haya dado, ¿verdad? Como les dije a ellos, la oportunidad de jugar ante estos jueves, que es muy importante para ellos. Al final, se aprende y se gana, aunque algunos, en definitiva, no se muestren tan satisfechos por el resultado. Bien, pero los porteros se quedaban como distraídos, o sea, sí, y a cada rato nos metían un gol. Sí, ¿y no pudiste hacer gol vos? ¿O sí hiciste gol? No, no pude hacer, en contra sí, en ahí no pude hacer, pero contra prepa sí pude hacer. Bueno, pero ¿te gustó el torneo? ¿Sí? ¿Te gustó cómo se desarrolló todo? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y esperas estar el otro año también? Sí. Sin duda, estaremos esperando la segunda edición, a ver si Julián tiene mejor suerte con su equipo. Los Guerreros del Sur, Conexión Guerrera. Bueno, excelente iniciativa de este centro educativo BNS School de realizar esos torneos que involucran más a los niños para incentivarlos a promover el deporte y también la salud en todo nuestro cantón. Y la verdad que el aplauso y la felicitación para todos los organizadores y esperamos vernos de vuelta en la segunda edición el próximo año. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta venimos con más porque tenemos invitados y temas muy importantes. Vamos a hablar de Ligas Menores con nuestro compañero Giovanni Chacón, también Edgar Jiménez Risco estará por acá hablando de números y un montón de cosas más que tenemos preparadas para ustedes acá en Conexión Guerrera. Vamos a la pausa, venimos acá en 88.1 FM. Estás escuchando Conexión Guerrera. Ya volvemos. En las mezclas, DJ Ligul, DJ Mar Mix. En la animación, el gato. Lo mejor en equipo de mezcla son By Allen & Hit y Audio Técnica. Una exhibición de DJs para DJs que no se pueden perder. Te invita Plaza Monte General, Audio Lab y Boom Mix, el show. Plaza Monte General. Octubre en Plaza Monte General. Viernes 6, Noche de Superhéroes, 6 de la tarde. Sábado 7, Feria de la Salud durante todo el día. Y a las 6 de la tarde, Concierto con Omar Cascante. Sábado 14, 3 de la tarde, exhibición de tornamesas y mezcladoras para DJ. El Mercadito, del 20 al 22 de octubre. Viernes 20 y llamada de disfraces, 6 de la tarde. Y del 27 al 29, Feria de Turismo. Octubre se disfruta más en Plaza Monte General. Ven aquí y tendrás diversión. Clínica Dental Dr. Marvin Solís Fallas. Con el servicio más completo en estética dental moderna. Le ofrecemos el servicio más completo de odontología, con énfasis en ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, coronas y puentes. Atendemos niños y adultos. Calidad, excelencia y experiencia es lo que encuentra en nuestros servicios. Le invitamos a ser parte de nuestros clientes satisfechos. Visítenos y con gusto le atenderemos. 150 metros al sur del ICE, en San Isidro del General Pérez Celedón. Para más información y citas, al 2771-0508. Clínica Dental Familiar, Dr. Marvin Solís Fallas. Así se enfrenta a la calle sin seguro. Vea, yo seguro no tengo. Tome mi teléfono y estos 30 mil colones, pero no llame al tráfico, porfa. Y así la enfrenta con un seguro de lins. Tranquilo, hágale el avalúo en cualquiera de los talleres de la lista. Y del resto se encargan en el lins. Cuando se enfrenta a la calle, mejor que sea con un seguro de automóviles del INSS. Para más información, visite la sede del INSS más cercana. Contacte a su intermediario de seguros o llámenos al 800-TELE-INSS. Instituto Nacional de Seguros. Estamos de vuelta con más de nuestro programa, Conexión Guerrera. Estamos de vuelta con nuestro programa, Conexión Guerrera, a través de 88.1 FM y también a través de la transmisión en nuestro Facebook Live. Gracias a todos los que están sintonizados con nuestro programa. Hoy, como lo mencioné al inicio, en reprogramación especial, debido a todo lo que ha acontecido en las últimas horas con esto de la tormenta. Pero bueno, ya estamos con nuestros invitados del día en la mesa principal. Voy a saludar primero a don Giovanni Chacón, uno de los coordinadores de Liga Menor de nuestro equipo. Y también a don Edgar Jiménez Risco, que es uno de los directivos también del Municipal Pérez Celedón. Quien, justosamente, están hoy por acá para hablar de lo que nos gusta, de fútbol y del Municipal Pérez Celedón. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, gracias a Dios, en orden, dándole la bendición a nuestro Señor por este hermoso día, a pesar de la difícil situación que se vivió aquí en el Cantón estos días atrás. Pero bueno, muy contentos de volver a entrenar con normalidad con el grupo y bueno, y alistando el partido ya para enfrentar al Deportivo de esa prisa. Así es, ya venimos a hablar de todo lo que tenemos preparado para Liga Menor, porque es muy importante lo que está sucediendo con Liga Menor y hay que destacarlo. Don Edgar, también bienvenido, gracias nuevamente por estar acompañándonos, un programa más. Bueno, por dicha, contento con que al fin haya dejado de llover. Sí, la verdad. Y preocupado por los accesos, ¿verdad? Estamos preocupados. Ahora conversamos con Giovanni el tema de, nos preocupa desde ya el tema de las salidas. Los traslados, claro. Y considerar que para nosotros, todos los partidos son salidas, ¿verdad? No hay más equipos en la zona sur que Pérez Celedón. Son cuatro salidas difíciles las que vienen, pero eso también lo vamos a analizar ahorita con resultados que veremos conforme a lo que ha sucedido durante los últimos torneos. También que vamos a hablar un poquito de números, ¿verdad? Algo interesante que tenemos preparado. Entonces, ya vamos a entrar de lleno con eso. Pero, enfoquémonos un poco en Liga Menor. Bueno, los muchachos están muy bien. Creo que las categorías élites de nuestro club, ya casi que todas están clasificadas, sembradas a la siguiente ronda, ¿verdad? Nada más esperar la jornada 10, que es la que falta contra Liga Deportiva La Juelense, para ver cómo quedan definidas las tablas. Y los prospectos, algunos con posibilidades también, ¿verdad? Entonces, nos enorgullece muchísimo que las categorías élite, que son la base fuerte para la primera división, tengan esa regularidad de clasificar y, bueno, buscar más allá de lo que se hizo en el torneo pasado, Giovanni. Sí, sí, muy buenos días a todos, en especial a nuestra afición. Sí, las élites, todas están ya, no solo en zona de clasificación, están totalmente clasificadas. Pase lo que pase, no van a perder la clasificación, a falta de una fecha, ¿verdad? El alto rendimiento, lo que es, la U-20, que es el alto rendimiento, el segundo lugar no lo va a perder. Suceda lo que suceda, cualquier combinación de marcadores, lo que es el alto rendimiento y la U-15, terminaron en segundo lugar. Ya de ahí no va a pasar una evolución del trabajo, porque el torneo pasado clasificaron de cuarto todas, en esta están clasificando de segundo. Entonces, es ahí donde vemos el crecimiento del trabajo, ¿verdad? En la parte deportiva. No así la U-17, la U-17 sí está clasificada, eso nadie se lo va a quitar. Lo que sí es que en la última fecha va a decidir, puede quedar de segundo lugar también, puede quedar de tercero, que es el que está ahorita, y puede terminar de cuarto. Entonces, eso va a depender de una combinación de marcadores con los demás encuentros y también lo que ellos sacan. Entonces, puede quedar de segundo, tercero o cuarto. Pero lo que es la U-15 y el alto rendimiento, en segundo lugar, nadie se lo va a, no lo van a perder. Ese trabajo es un trabajo muy importante, el de Liga Menor, que se ha venido realizando desde que tomamos la coordinación de Liga Menor, en la parte deportiva. Un trabajo de complemento que hace Omar Rollero en el gimnasio, ese trabajo también ha ayudado bastante, ¿verdad? Antes no se hacía, es un trabajo estructurado, bien planificado, desde el profe Yacone, Omar Rollero, Pepe y mi persona, donde estructuramos muy bien la planificación de los entrenamientos hacia los entrenadores, ¿verdad? Y bueno, ahí está el resultado, ¿verdad? Ahí estamos viendo algunas imágenes también de algunos de los partidos del alto rendimiento, precisamente, que se realizó la semana anterior ante el Club Sport Herediano, que se ganó 1 por 0 en esa ocasión. Bueno, el alto, yo creo que ha tenido una evolución importante, ¿verdad? Con el profesor Rollero, con respecto a los torneos anteriores. Y como usted lo menciona, el proceso ha sido fundamental, Giovanni, porque ha venido de menos a más, y ahora, bueno, el torneo anterior, si mal no estoy, se había llegado a cuartos de final, ¿verdad? La idea es pasar ahora a semifinales, ¿verdad? Sí, el torneo pasado, obviamente, uno como entrenador y ellos también, se tiene que poner metas y objetivos, y siempre ir creciendo al siguiente torneo. Como repito, la evolución ha sido muy buena, haber clasificado de cuartos el torneo pasado, ahora es segundos, y ahora, obviamente, ya no, no, la aspiración es llegar a la final, ¿verdad? Y al ser campeón nacional, cada uno lo tiene claro. Pero bueno, ahí vamos paso a paso, ahorita clasificamos, y el torneo pasado quedamos eliminados en esta distancia, o sea, clasificamos, y ahí quedamos. Entonces hay que ir poco a poco a cómo creció el trabajo durante el torneo, y en la clasificación esperemos que para este se dé el paso más allá. Eso con lo que es respecto a las élites. A las élites. Hablemos de los prospectos, ¿cómo andan los chiquitines? Sí, los prospectos sí varía un poco lo que es la clasificación. El torneo pasado clasificamos de cuatro, habíamos clasificado dos. En este torneo prácticamente solo la 2004 tiene opción de clasificar, que de hecho la 2004, con su entrenador Félix, fue la que llegó a semifinal, o sea, fue la que llegó más larga de todas, institucionalmente hablando, de todas las categorías llegó a una semifinal, donde perdió, digamos, decorosamente allá en contra Belén, si mal no recuerdo, y ganando aquí el partido en casa y perdiendo allá con marcadores ajustados. Entonces también hay una evolución del trabajo, o sea, se mantiene en zona de clasificación, está a punto de clasificar, esperemos que sea, no así las otras, ¿verdad? Esta es la que conocemos como la U13, ¿cierto? Exactamente, la de Félix y la U13, esa es la que tiene opciones, muchas opciones de clasificar prácticamente, ¿verdad? Pero ahí falta el siguiente partido contra la Liga Deportiva de la Juelense, que siempre en esas divisiones es fuerte. Y las otras divisiones menores, pues a replantear, ¿verdad? Ya nosotros, como en la parte deportiva, replantear con los entrenadores, reunirnos, hacer un análisis exhaustivo a fondo, ¿verdad? Porque sí hay algunas cosas que hay que mejorar mucho y a ver el por qué no se dio la clasificación, ni siquiera estuvieron cerca. Hay muchas cosas, mucho análisis profundo, bueno, y todo es para mejorarlo, ¿no? Sí. Don Edgar, a pesar, o más bien desde la óptica de junta directiva, ¿cómo se analiza, cómo se ve este proceso que se ha venido realizando desde hace un corto tiempo con el profesor Yacone, ¿verdad? En toda esta estructura, nueva estructura de Liga Menor. Creo que lo más importante es considerar el tema de la Liga Menor como un insumo, digamos, ya completo a la hora de que llegue a la primera división, ¿verdad? Porque vamos a ver, digamos, si vos le haces escuela a un jugador, pero ha pasado por uno, dos, tres, cuatro, cinco, diez enfrenadores diferentes, ¿verdad? Hay que ver cuál es el producto final que llega, la materia prima final, ¿verdad? Que llega a la primera división. La idea de esta estructura y de lo que nos ha convencido el profesor Yacone en el proyecto es el tema de llegar con productos, con jugadores ya que te brinden un producto homogéneo, ¿verdad? Que el jugador se integre a la primera división, nada más como un cambio únicamente, digámoslo así, de horario, un cambio de profesor, pero que en realidad la metodología es la misma. Y entonces nos va a permitir que un muchacho que tal vez lleva un tiempo de adaptación llegue y se integre más rápidamente a la primera división. Eso es sumamente importante porque de ahí parte la base de la primera división, como se lo dice, con nuestras categorías élites. Y nos enorgullece muchísimo, de verdad, que estén haciendo un muy buen papel, un muy buen desempeño para sacar de a poco, en un corto tiempo, valores importantes para el club. Lo que dice para el tema de riscos, sí es muy importante porque el producto final es lo que se necesita. Que, digamos, la idea es que cada jugador que llegue a la primera división no haya que enseñarle nada. Es nada más detallar, que ya ellos sepan qué es lo que tienen que hacer, que ya venga. Los fundamentos y la estructura y la idea de juego venga. En su momento. O sea, digamos, en prospectos, lo que se debe enseñar en prospectos y en las élites, lo que se debe enseñar para que cuando ya lleguen al alto rendimiento, ya ahí es rendir, ¿verdad? Ya es la primera división, la antesala, y en la primera división ya es debutar y consolidarse y, bueno, ya tener jugadores de buen nivel en nuestro club de la zona. La idea es de la zona, ¿verdad? No solo el Pérez de León, sino abarcar toda la zona. Precisamente a eso vamos. La expansión de nuestro club como departamento de liga menores y filiales se ha venido trabajando muy fuerte en eso también. También ya tenemos tres filiales estructuradas, ¿verdad? Hablemos un poquito de eso, las que tenemos y las nuevas que se han integrado, ¿verdad? Y el trabajo que viene a futuro también, porque hay filiales que se van a estar considerando abrir próximamente, Yuval. Sí, el tema de las filiales ha sido muy importante, ¿verdad? Tenemos ya tres, bueno, firmadas cuatro filiales, oficialmente cuatro filiales, ¿verdad? Que esta última fue la de las mesas, bueno, para recordarles a todos los aficionados. Las que hay, sí. Las que hay es, bueno, Saabegri, Río Claro. Correcto. Platanillo Barú. Platanillo Barú y ya firmó las mesas de Pejiballe. Y ya es esta para iniciar el 30 de este mes, ¿verdad? Para iniciar labores. La idea es, estoy haciendo todo lo humanamente posible para tratar de cerrar el año con diez filiales. Esa es una meta que realmente a título de persona me la ha propuesto, ¿verdad? Que soy el encargado ahí de la parte de las filiales. Y bueno, mínimo ocho, ¿verdad? Pero la idea es cerrar fuerte con diez filiales a fin de año, pero bueno, no es tampoco fácil, ¿verdad? O sea, sí ya hay un acercamiento. La semana pasada andaba viendo la filial de Río Claro allá y también pasé a una reunión en San Vito Cotobrus donde me respondieron que están de acuerdo en todo lo que el club les está ofreciendo, ¿verdad? Y próximamente, no muy lejano, estaremos firmando un convenio con ellos. Falta un par de detallitos nada más, pero nada fuera de lo normal, ¿verdad? Algo que es manejable. Después también me reuní allá en San Ramón Norte. También ellos accedieron, ¿verdad? Igual, o sea, les pareció muy bien la propuesta de parte del club como institución, lo que les ofrecemos a ellos. Y también estamos a punto de, en un futuro muy corto, de firmar con ellos. También se ha hablado en Quepos y se ha hablado, se ha hablado de me haber reunido, mejor dicho, en Buenos Aires. Eso todavía lleva a su, eso más despacio, pero bueno, por lo menos ya vamos ahí en apertura. La idea es abarcar toda la zona sur y bueno, y que poco a poco de ahí mismo alimentar, no solo las élites y los prospectos, sino la primera edición, porque por ejemplo, ya tenemos en nuestros prospectos tres jugadores de Zavegri, de la filial de Zavegri. Si no hubiera existido esa filial, quizás nunca hubiéramos visto a esos niños, ¿verdad? Entonces ya ellos se integraron de lleno. Y también, obviamente, parte del convenio es una obligación de que cada filial debe tener fútbol femenino, ya que nosotros incorporamos la estructura de fútbol femenino a nuestro club, como tal, y bueno, ese es un requisito también que debe tener. Y de hecho que es un requerimiento FIFA, que ya creo que en dos años mínimo plazo, todos los equipos de primera edición deben contar con un equipo femenino. Es un tema de, bueno, hay que verlo, FIFA, ¿verdad? Dentro de su plan de expansión y mercadeo, ¿verdad? Ya ha exigido la integración de la parte femenina en los clubes, ¿verdad? Y nosotros estamos apuntando fuerte igual a ese tema. Sí. Edgar, antes de ir a la pausa, esta importancia de las filiales también, ese semillero, volcar, crear esa identidad y buscar ese material humano que hay por muchísimo en la zona sur, ¿verdad? Porque yo creo que la zona sur es uno de los semilleros más importantes de jugadores para todo el país y expandirnos de esta manera, pues también es muy importante para el club. Yo creo, Daniel, que más allá del tema de semillero, es un tema de que la zona sur lo ocupa. La zona sur lo ocupa porque nosotros, a pesar del nombre del equipo, nosotros somos un equipo que representa la zona sur, ¿verdad? De ahí, cuando Romero nos puso el mote ese, Guerreros del Sur, porque en realidad nosotros somos representación del sur. Y entonces es un tema de identidad. El tema de las filiales es un tema de traspasar esa identidad del cantón, ¿verdad? A toda la comunidad de la zona sur, no solamente a Pérez de León, ya Giovanni ha trabajado fuerte en el tema y entonces estamos muy contentos con el tema de expansión por un tema de identidad. Sí. Bueno, vamos a seguir conversando ampliamente de todo esto que nos interesa muchísimo, que es Liga Menor y Filiales. Antes de ir a la pausa, mi estimado Esteban, también tenemos que conocer o invitar a todos nuestros buenos amigos a que visiten nuestra tienda, la tienda oficial del Club del Municipal Pérez de León, que ya está completamente abierta y evidentemente tenemos todos los artículos promocionales de nuestro equipo para que usted ande completamente identificado con nuestro Club del Municipal Pérez de León. Así que pueden visitar la tienda oficial Textiles JB, que se encuentra ubicada en las nuevas oficinas administrativas. Para más información pueden llamar al 2770-4793, repito, 2770-4793 y vayan a adquirir todo lo que tenemos para ustedes del club, desde las camisetas oficiales, los tres colores oficiales que están muy muy bonitos, la verdad que son diseños que se han lucido, nuestros buenos amigos de JB. También pueden encontrar caramañolas, bultos, llaveros, maletines, no sé, lo que usted se imagina hasta parlantes. Entonces, Edgar, hasta parlantes Bluetooth hay del Pérez de León, si no sabía. Si, hay parlantes Bluetooth también. Pues ya lo sabía. Si, si. Hay herramientas de trabajo, inclusive esas cuchillas que vienen de muchísimas multiherramientas que llaman. Que no la podemos meter al estadio. Exactamente. Eso si. Si no es permitido en el estadio, pero sí, pero para que la puedan utilizar con muchísimas como multiherramientas, ¿verdad? Entonces pueden. Creo que hay capas, me parece. Sí, 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 no. Si hay de todo. Ahí hasta, hasta monederos, chanchitos y todo en el municipal Pérez de León para que ahorren también. Bueno, ya lo saben. Entonces, a visitarnos en las nuevas oficinas administrativas. Ahí estamos completamente listos para recibirles y brindarles todos los artículos promocionales de nuestro club del municipal Pérez de León, 2770-4793. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta venimos con más de nuestro programa oficial del club Conexión Guerrera. Estás escuchando Conexión Guerrera. Ya volvemos. Así se enfrenta a la calle sin seguro. Ay, varón, me he dicho que no fue jugando. Vamos a mandar a traer esos repuestos. Ay, el pago es de contado. Y así la enfrenta con un seguro de Lins. No, Mario, el carro ya está en la línea para ponerle los repuestos. Apenas esté montado lo llamamos. Cuando se enfrenta a la calle, mejor que sea con un seguro de automóviles de Lins. Para más información, visite la sede de Lins más cercana. Contacte a su intermediario de seguros o llámenos al 800-TELEINS, Instituto Nacional de Seguros. Andás buscando la forma de promocionar lo tuyo. Hola. Ya no busques más. Encontraste Alken, la empresa que pone tu marca en los oídos y en los ojos de tus clientes. Diseño gráfico, impresión digital en pequeño y gran formato, rotulación, imagen corporativa, textiles, valla móvil, arquitectura comercial y aún más. Alken Publicidad. 2771-4015. Clínica Dental Dr. Marvin Solís Fallas. Con el servicio más completo en estética dental moderna. 2771-0508. Le ofrecemos el servicio más completo de odontología con énfasis en ortodoncia, cirugías, blanqueamientos, coronas y puentes. Atendemos niños y adultos. Calidad, excelencia y experiencia es lo que encuentra en nuestros servicios. Le invitamos a ser parte de nuestros clientes satisfechos. Visítenos y con gusto le atenderemos. 150 metros al sur del ICE, en San Isidro del General Pérez Celedón. Para más información y citas, al 2771-0508. Clínica Dental Familiar, Dr. Marvin Solís Fallas. Estamos de vuelta con más de nuestro programa, Conexión Guerrera. Estamos de vuelta con Conexión Guerrera a través de 88.1 FM. Usted puede también reportar su sintonía a través de nuestro WhatsApp 8692-3838 y comentar acerca de los temas que estamos desarrollando el día de hoy acá en nuestro programa. Don Giovanni Chacón, encargado o más bien coordinador de Liga Menor también de nuestro club, nos acompaña y Edgar Jiménez Risco también como administrativo del club. Que por cierto, venimos a hablar un poco de números también, ¿verdad? Hay números que son muy buenos, la verdad, de analizar, de ver de lo que está haciendo el profesor Yacone no solamente en este torneo, sino en este proceso que ha venido desde que tomó la rienda del club. Y es importante ver que estos números están viendo reflejados en lo que está haciendo el equipo el día de hoy, ¿verdad? Sí, en realidad uno a veces hace una valoración, digamos, de lo que uno cree o de lo que uno ve a la luz de un partido, ¿verdad? A la luz del hígado no deja uno pensar bien o la euforia no deja pensar bien. Y en realidad, pues me tomé el tiempito para hacer unos números ahí muy breves, muy sencillos, digamos, para valorar un poquito el trabajo del arranque de esta temporada, ¿verdad? Para hacer una valoración más en frío y tener una perspectiva un poco más objetiva. Claro. Lo que hemos visto en los últimos torneos, creo que han sido números bastante interesantes. Lo que usted analiza, bueno, por lo menos lo que veo aquí en número de los mismos partidos, ¿verdad? En condiciones de resultados. Lo que vemos acá, bueno, para que usted nos explique un poquito lo que tiene ahí en números, Edgar. Con respecto a los torneos anteriores, creo que analizamos desde el 2015, inclusive, desde que no estaba ya hasta este torneo. Sí, analizamos invierno 2015 a la fecha, ¿verdad? Y la idea fue, el análisis lo hice un poquito partiendo de idénticos partidos, ¿verdad? O sea, como si se hubieran jugado las primeras vueltas todas iguales. Ok. ¿Verdad? Y arrojaron algunos números interesantes, ¿verdad? Algunos números que uno ve, por ejemplo, el primer dato que uno tiene ahí, y lo que te comentaba, ¿verdad? Es, por ejemplo, el dolor de cabeza que ha sido Santos para nosotros. Sí. Con o sin Jacone, y Santos con o sin Johnny Chávez, ¿verdad? Para aquellos que son muy fans de Johnny Chávez, un excelente técnico, pero el tema, un poco, tal vez, es la molestia de muchos equipos. Pienso yo, tal vez, el tema cancha, ¿verdad? Sí. Que siempre ha sido una cancha complicada, porque desde el 2015, por ejemplo, nosotros en cinco partidos, hemos sacado solo un punto. Contra Santos. Contra Santos, jugando de visito, por ejemplo. Sin contar el resultado que hubo ahora, en la semana anterior. No, contando la primera vuelta, únicamente. Ah, ok. Contando la primera vuelta. A como, por ejemplo, después de cinco encuentros, ¿verdad? Después del invierno del 2015, por ejemplo, sacar un punto en el Morera Soto, jugando visita, digamos. Rompió una hegemonía que traía la liga, digamos, que ya uno iba con la mala vibra, ¿verdad? De que ya íbamos a sacar un resultado negativo. Y rompemos eso por dicha. Y eso lo hablamos aquel día que estuvimos allá en el estadio de Morera Soto, ¿no? Yo creo que teníamos no sé cuánto de no sacar un resultado positivo. Y eso hablamos de que eso era un empate, ¿verdad? Porque normalmente siempre íbamos y teníamos la desdicha de perder en Alajuela. Y menos con tres goles, ¿verdad? Son temas interesantes. Temas ahí interesantes, por ejemplo, curiosamente, siempre el equipo que ingresa a primera división, cuando jugamos en casa, ganamos o empatamos, ¿verdad? Siempre sacamos un resultado positivo. La hegemonía que se ha venido dando, por ejemplo, contra Limón jugando en casa, ¿verdad? La hegemonía que hemos tenido con Carmelita, que normalmente puntuamos. Y, por ejemplo, algo interesante, se ratifica con Cartago y con Liberia. Con Cartago en casa y con Liberia visita, digamos, ya es usual, ¿verdad? A partir del invierno de 2016, que Pérez se le da un punto con esos equipos. Pero, bueno, históricamente, Cartaginés ha sido un rival duro, ¿verdad? Ha sido así como una, como lo llamamos popularmente, una piedra en el zapato para Pérez Celedón. Tanto en casa como de visita, ¿verdad? Es algo que se ha visto y que todo el mundo se palpa y lo habla, ¿verdad? Que ha sido difícil también un Cartaginés, ¿verdad? Para Pérez. Históricamente, el tema de Cartago siempre ha sido un tema, un dolor de cabeza para nosotros. Ha habido una rivalidad, me parece, digamos, que para mí usted me dice, ¿cuál es el duelo? Por excelencia, el Pérez Celedón para mí es Cartago. Cartago, correcto. Por el ambiente, por la efervescencia que tiene el encuentro, incluso fuera de la cancha. Sí, exacto. Entonces, Cartago siempre ha sido un tema complicado. La verdad que sí. No sé, Giovanni, si también, tal vez no es comparar, porque las comparaciones son muy realmente odiosas. Pero sí has tenido varios procesos desde que entraste acá al club. Tienes muchísimo rato ya de ser parte del cuerpo técnico como entrenador de porteros. Y se ha visto muchísimas mejorías, ¿verdad? En cambio, entre un técnico u otro, has visto pasar muchos técnicos. Todos con ideologías, con maneras de pensar diferentes, maneras de trabajar completamente distintas. Pero hemos visto una consolidación, ¿verdad? En el trabajo del profesor Yacone, diferente al resto, ¿verdad? No digo, te digo que las comparaciones no las vamos a hacer acá. Pero sí se ha visto una solidificación de un trabajo con mayor fuerza con el profesor Yacone. Sí, obviamente, bueno, ya tengo bastantes años de estar aquí, gracias a Dios. Y espero continuar muchos más, ¿verdad? El tema de los técnicos, cada quien tiene su idea de juego, su estilo y su gusto. No solo en la parte de cómo maneja al equipo, sino en el hecho de traer jugadores, ¿verdad? De gusto de cada entrenador hacia su estilo de juego. Sí, claro, obviamente, el que Yacone le hayan dado la continuidad de seguir en el proceso, eso es muy importante, eso es fundamental, ¿verdad? Es uno de los técnicos que también le ha dado, por lo que se ha ganado él en el trabajo, le han dado un año y medio más de trabajo. Creo que eso es importantísimo y sé que va a seguir mucho tiempo más, ¿verdad? El ir a jugar el torneo pasado a Liberia, después de 14 años y ganar. Exactamente. Ahora el equipo tiene otra mentalidad. El equipo va afuera y propone y juega. También el mismo profe tenía a nivel nacional, la gente decía que es un entrenador defensivo. No, eso él aquí ha venido a implementar otra cosa. El equipo hace goles, el equipo juega bien, vamos para adelante. Ya antes el equipo le hacían un gol y se caía. Ahora el equipo le da vuelta a los marcadores. Ya no entra en esas crisis que tenía antes, que si te anotaban. Él poco a poco ha ido cambiando y la credibilidad que ha ido teniendo cada jugador, aparte que hemos mantenido una estructura, que siempre es importante, ¿verdad? Entonces, ya el equipo va afuera y sin ningún temor, ¿verdad? Quizás ahí, como yo decía, perdón, Risco, sí nos ha costado que guapiles, que nos ha costado el otro, aquí. Pero bueno, es parte de, en algún momento se va a acabar, en algún momento se va a acabar, ¿verdad? Como se han ido acabando otras, ¿verdad? Como esa de Liberia y algunas otras rachas ahí que podemos hablar. Pero yo creo que más allá de eso es lo que viene, ¿verdad? Yo creo que el equipo va y propone afuera, a donde sea. Y ya el equipo de eso de que pasa el 6 y va perdiendo, ya eso se murió, ¿verdad? Son etapas, son etapas, tal vez lo podemos mencionar, Edgar. Porque, vamos a ver, desde el 2015, que estábamos viendo aquellos números. Bueno, el equipo no veía una, en nada. No sé cuántos partidos, en realidad, no me recuerdo, que se ganaron durante todo el torneo, nada más, en el 2015. Si mal no estoy, no sé si eran como 3 o 4 partidos, nada más, que fue lo que nos ayudó a no descender en aquel momento, ¿verdad? Vean, si uno lo ve, por ejemplo, para mencionar una cosa que dijo Don Giovanni, y para mencionar eso también. Por ejemplo, en el invierno 2015, en los mismos partidos, hicimos 5 puntos. Hoy tenemos 16. Y, por ejemplo, en ese invierno 2015, el equipo únicamente hizo 8 goles. ¿Verdad que es un promedio igual de 0.73? Para este torneo, en la misma cantidad de partidos, en igualdad de condiciones, ¿verdad? Hicimos 22 goles. Entonces, uno ve, por ejemplo, invierno 2015, sacamos únicamente, en los mismos partidos, digamos, el gane contra Belén, que hoy es Guadalupe. En el verano 2016, por ejemplo, perdimos todos los partidos de visita, en igualdad de condiciones. ¿Verdad? Y, este, tocando un poco el tema de Giovanni, que me interesa mucho. Es interesante porque, de repente, cuando Jack Kone llega al club, uno se imagina que el club va a jugar más defensivo, ¿verdad? Que la estructura es más defensiva. Y, por ahí, un día, un día me decía un comentario y me decía una persona, bueno, pero, el equipo, los delanteros hacen poco gol. Bueno, yo diría relativo, ¿verdad? Porque usted lo ve ahorita, la cuota de goles de los delanteros son 6 goles, ¿verdad? De 25, ¿verdad? El medio campo, todos anotan. Todos. ¿Verdad? Porque es parte de la estructura del juego, es parte de la metodología del juego. Y, tan cierto es que nosotros pasamos, por ejemplo, de 8 goles en el invierno 2015, 14 goles en el verano 2016, 13 goles en el invierno 2016. Y, vea usted, los últimos dos torneos con José Jaco, 19 goles en el verano 2017, 22 goles en el invierno 2017. Convirtiéndonos en uno de los equipos más goleadores del torneo. Por un gol no tenemos los mismos goles que Zapriza, que también enfrenta el mismo fenómeno. Anotan más los volantes que los delanteros, ¿verdad? Y es un tema de estructura. Entonces, eso a uno le da mucha confianza. Por ahí los detractores dirán, al equipo le encajan muchos goles. Bueno, pero vamos a ver. Encaja goles también. Yo no sé, digamos. Uno que es fanático del fútbol, no hay cosa más aburrida que ir a un partido sin goles. Exactamente. Ir a esos partidos en los goles. O el que se reguarda al equipo. Claro. Bueno, ir a un partido en los que vos ves un gol y el equipo todo, solo falta meter el utilero, el bus. ¿Me entiendes? Porque los partidos del Pérez son vibrantes. Bueno, que propone, juega, propone, se arriesga porque también le van a hacer los goles porque él va siempre a ir al frente. Es una cuestión de equitativa, ¿no? Es un riesgo también. Es un equipo que sale jugando desde atrás, siempre. Estructura su juego desde atrás. Vea usted, vamos a ver, y un fenómeno que está no solamente aquí, sino en todo el país, digamos. Desgraciadamente, durante mucho tiempo creo que el espectáculo de fútbol bajó de nivel, ¿verdad? Veo un repunte interesante, veo los equipos proponiendo más. Si usted ve, hay equipos arriba de la tabla con muchos puntos, ¿verdad? Ya la diferencia no está marcada porque todo el mundo quiere jugar a algo, me parece. Pero vea usted, en el tema espectáculo, usted compara cuántos goles vemos en un encuentro. Usted, Pérez de León, contra los mil o mil colones que hemos cobrado de entrada. En realidad, digamos, el espectáculo lo vale. Bueno, igual al estadio y ves seis goles. Véalo ahora, por ejemplo, contra Santos, ¿no? Cinco goles y cinco golazos fueron, en realidad, tomando en cuenta el gol de Santos. Fueron golazos, en realidad. Entonces, uno se pone a pensar y dice, bueno, se está haciendo bien. Tema de estructura, Edgar, para interrumpirlo un poquitito antes de entrar o seguir con ese tema, porque ya nos está ganando el tiempo, pero es importante recordarle a nuestros buenos amigos de varios restaurantes y salón de eventos, el Mango Stand, que contamos con una variedad de platos especiales y bocas en nuestro menú para que usted disfrute de la buena cuchara en familia o amigos en un ambiente acogedor. Todas las semanas contamos con los mejores eventos y música en vivo. Visítenos en San Isidro del General, detrás de Plaza Villarrera, y para reservaciones puede llamar al 4701 4747 o seguirnos en Facebook como el Mangostán de Pérez Celedón, el Mangostán de Peceta. Este fin de semana ven y disfruta por primera vez en el Mangostán. Vaso in Itro y sus amigos Danilo Castro lidera este gran proyecto y tiene el gusto de presentarlo en casa. Sábado 7 de octubre, 8 y 30 de la noche, los invitamos para que este sábado, aparte del partido de la selección, también que se va a vivir a las 4 de la tarde en el bar y restaurante del Mangostán. Luego vamos a ver a nuestros buenos amigos Vaso in Itro y todos sus amigos con Danilo Castro el próximo sábado. Entonces, mañana a las 8 y 30 de la noche y para reservaciones pueden llamar al 4701 4747 o seguirnos en el Facebook, recuerde como el Mangostán de Pérez Celedón, para ir a disfrutar de este evento. Precisamente ahí escuchamos algo de este gran proyecto que mi estimado Esteban nos acaba de brindar, así que escuchamos. Bueno, entonces, mañana a partir de las 8 y 30 podemos disfrutar de este excelente proyecto de Danilo Castro en el Mangostán a las 8 y 30 de la noche. Vamos mañana al Mangostán, mi estimado Edgar, a disfrutar de este evento. Al Mangostán. De una vez. Y vemos el partido de la selección también a las 4. ¿Qué le parece? Buenísimo. Muy bien, no se diga más. Ya tenemos agenda para el día de mañana, entonces. Eso se va. Hablar con nuestro querido amigo Don Armando Esquivel por allá, para que nos reserve una mesa, Conexión Guerrera, entonces, para ir a disfrutar de estos dos eventos importantísimos. Para irnos ya, porque nos ganó el tiempo. La verdad que el tiempo, como se lo dije ahora, es cortísimo, se va muy rápido. Pero esto de los procesos o de la estructura que hablábamos, o lo que venía mencionando, que en el 2015 no veíamos una, luego se vino, y no hay que ser mezquino también con el trabajo que realizó el profesor Mauricio Wright en su momento, que ya el equipo vio otra cara, tomó otra forma, pero mentalmente, en ese momento, tal vez el equipo, como usted mencionaba, le hacían un gol y se caía, o no se levantaba, y era algo que también se vino a trabajar ahora con el profesor Cacone, y ha estado muy consolidado de lo que hablamos, ¿verdad? Que ahora el equipo recibe un gol, va y si puede hace dos, ¿verdad? Que se levanta, y si está perdiendo el partido por 2 a 0, empata e inclusive remonta, ¿verdad? Son cosas que ya mentalmente el equipo se levantó, tiene otra mentalidad, otra estructura, que nos permite precisamente estos números. Perdón, yo iba a aportar algo ahí, aparte de eso hay una constancia en el trabajo, y nuevamente repito, o sea, es parte de un proceso con un técnico, más o menos es parecido a lo que hablaba con el trabajo de las élites, con las dimensiones del caso, o sea, mejoraron en un torneo a otro, mejoró, hay un trabajo acumulado, con el profesor Cacone, hay un trabajo acumulado, ¿verdad? En donde él ha podido trabajar todos esos aspectos, ¿verdad? Que es a diario, yo que estoy ahí a la parte siempre, me doy cuenta y aportamos todos, y bueno, es un cambio que lo mejor, realmente lo que pudo haber hecho la gente de actividad es darle a continuar al trabajo, ¿verdad? Si vemos el trabajo de Santos, es un trabajo estructurado ya con un técnico, con un trabajo consolidado, ¿verdad? Ojalá nosotros lleguemos a algo así, ¿verdad? No, yo contento, digamos, si vos ves el, bueno, lo viste, de hecho el cuadrito cuando te lo mandé, yo marqué en rojo los partidos perdidos, en azul los empatados y en verde los granados, por ejemplo, y uno cuando ve el cuadrito, de cuando ve invierno 2015, cuando ve verano 2016, claro, ve todo rojo, cuando vos ves, por ejemplo, ahorita, invierno 2017, y eso lo ves, unas cuantas manchitas rojas, digamos, uno dice, se llena de esperanza, ¿verdad? Sobre todo, porque vamos a ver, si los números se cumplen, históricamente la segunda vuelta para el Pérez de León es mejor, ¿verdad? O sea, si históricamente se cumpliera eso, yo creo que la zona de clasificación se mantiene, y podemos aspirar a más, como lo dije, la gente tiene que ir al estadio, el espectáculo es bueno, vamos a ver, y al margen de que, si usted sea sapricista o liguista y presida en la zona, si quiere ver buen fútbol, creo que el municipal de Pérez de León le brinda buen fútbol, le brinda espectáculo, y téngalo por seguro que la entrada la va a disfrutar, la va a, de verdad le va a sacar provecho a esa entrada, porque el Pérez de León es un equipo que da espectáculo. Sí, y yo siempre he venido siendo muy enfático en esto, Giovanni y Edgar, ya para irnos, cuando el equipo anda mal, la afición pide resultados, y que dicen, yo no voy al estadio hasta que el equipo esté bien, el equipo está bien, el equipo está jugando, está trabajando, lo está demostrando, el equipo ahora está pidiendo a la afición en las graderías, ¿verdad? entonces, es algo de, sí, porque no, bueno, ya estamos trabajando bien, bueno, venga al estadio, es el apoyo que necesitan ellos. Tener un equipo en primera división es un lujo, y es un lujo, vea, hoy muchas comunidades desearían, tener un equipo en primera división, este, tener equipos en competencia, en realidad esto no es un tema de, de que si somos, como les decía hace un rato, no importa el color, que se tenga deportivo, no importa si usted va con, con el otro equipo de la zona, o no importa, o sea, es un tema de, ir al estadio es, me recuerdo cuando, en el Logan, hay una radio que dice que, ir al estadio es una buena costumbre, y es cierto, o sea, y el estadio nosotros es un estadio seguro, nosotros no, no permitimos el ingreso de barras, digamos, ya eso se radicó, este, entonces nosotros, en realidad ir al estadio, es muy seguro, es muy, es un buen espectáculo, es, es un buen hábito, y se ve el fútbol, en todo su esplendor, tener la oportunidad de ver, esquemas de juego, tener la oportunidad de, de ver jugadores, no solamente, como la toma que hace en televisión, de únicamente el balón, entonces yo los invito, vamos al estadio, apoyemos, un equipo que hoy da espectáculo, bueno, gracias de verdad, a todos los que estuvieron en sintonía, de nuestro programa el día de hoy, gracias a Giovanni Chacón, por acompañarnos, de verdad muchísimo placer, hablar de Liga Menor, y esperemos que, venga ahora, buenos resultados, de nuestras categorías élites, muchas gracias a usted, por la invitación, sabe que siempre estamos, siendo presente, a los que usted necesita, y si, invitar a la afición, como decía el compañero Risco, invitar a la afición, es un estadio muy seguro, llevo en 5 años, estar acá, nunca visto, absolutamente nada, en la gradería, sin nada, nada fuera de lo normal, familias, niños, y yo creo que eso es, eso es un buen, es un buen, es un buen estadio, buena seguridad, y bueno, acérquese, necesitamos el apoyo, ahora que el equipo, tiene cuatro salidas, esperemos que cuando, regresemos a casa, estar todavía, en zona de clasificación, para, para estirar el campeonato, así es, gracias también, a Edgar Jiménez, por acompañarnos, el día de hoy, y, la mejor vibra, la mejor de, de todo lo positivo, para que el equipo, logre su objetivo, inicial, que es clasificar, a la cuadrangular, gracias, vamos a clasificar, así es, nos vemos, y nos escuchamos, el próximo lunes, al ser en punto, a las 11 de la mañana, en otra emisión más, de Conexión Guerrera, ya viene, gradería sur, con nuestro compañero, Noel Sandí, para que siga, con más de la programación, de Radio Cultural, buenas tardes. Por hoy, por hoy, hemos concluido, con una emisión, de Conexión Guerrera, pero estaremos, de vuelta, en esta misma frecuencia, el próximo lunes, a partir de las 11 de la mañana, con más información, y todo el acontecer, de nuestro club, el municipal, Pérez Celedón, Los Guerreros del Sur.